Padre Alfredo, qué gusto verlo. Necesito hablar con usted. Claro que sí, hija. Vamos a sentarnos. ¿Te preocupa algo o son ideas mías? Sí, sí me preocupa algo, padre. Tengo mucho miedo. ¿Miedo? ¿A qué? Tengo miedo de no poder tener hijos. ¿No quieres entrar a saludar a mamá y a mi hermana Nurka? No, 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 mi amor, en otro momento. Ahora tengo que ir a la oficina. ¿Adiós? Sergio, espera. Quiero preguntarte algo. Sí, dime. Todavía Eduardo no sabe que soy la hija de su tío de Alberto, ¿verdad? No, no, ni Eduardo ni princesa lo saben. Eduardo, un colega me avisó que mi hermana fue traída aquí. Se le presentó el parto, Nicolás. Iber, ¿mi hermana está en la sala de parto? Sí, Nicolás. Hay algo que los dos deben saber. El parto se presenta muy difícil. ¿Por qué se presenta problemas con el parto, doctora? Su esposa la última vez que vino a chequeo fue hace cinco meses. En los últimos meses ella se ha desentendido bastante. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, no los quiero alarmar, pero les tengo que hablar con la verdad. Temo mucho por la vida de la madre como por la vida de la criatura. Por favor, doctora, se los ruego. Haga hasta lo imposible por salvarte la vida a los dos. ¿Pero qué te hace pensar que nunca vas a tener hijos? Eres una muchacha joven, llena de vida. Sí, padre. Sí, pero han pasado muchos meses y nada. El tan esperado hijo no llega. ¿Sabe? Al principio Nicolás, mi marido, propuso que fuésemos a ver a un médico para asegurarnos que todo estaba bien, que no tendríamos ningún problema para concebir. Y yo me negué. Yo me negué, le dije que era un exagerado, que los niños vendrían, pero... Pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora tengo miedo a que no especialista confirme eso que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace tanto tiempo. Tengo mucho miedo a que me digan que soy estéril. Pero Carolina, si no vas al doctor a hacerte las pruebas necesarias, nunca vas a salir de dudas. Es que esa es mi miedo, padre, que me confirmen esas dudas. Que me digan que estoy imposibilitada para ser madre. Lo que más desea Nicolás es que yo le dé un hijo y... Ay, me aterra la idea de pensar que soy estéril, que... que Nicolás se quiera divorciar de mí por culpa de esa esterilidad. Ay, me... No da pánico pensar que Nicolás vaya a buscar otra mujer que sí pueda darle los hijos con los que tanto sueño. No da pánico pensar que no hay nada. La nostalgia de un recuerdo se me va a la vida. Nunca más te volví a ver. Y en la monotonía de mi suerte nuevamente me tocó... Ay, no puedo, no puedo con este dolor, Nicolás. No puedo, no puedo. Vamos a proceder inmediatamente. Ay, ay. Fuja, princesa, fuja. Ayúdame, mi amor, fuja. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ay. Perdón, vengo tarde porque me fui por una salida equivocada. Los nervios. Y princesa... Está dando a luz. Pero tu tono de voz, sí. Tía, el parto se presentó con problemas si tanto la vida de princesa como la del bebé corren peligro. Tú no te preocupes. Porque todo va a salir muy bien. En el camino hice unas llamadas. Vienen para acá tu papá, Adalberto. Muy responsable, tía. Nunca debí embarazar a princesa. Ella no se cuidó durante el embarazo. Y ahí están las consecuencias. Y tú hubieras preferido casarte con Rebeca, claro. Rebeca me juzgó, tía. Ella nunca me dio la oportunidad de explicarle por qué no me casé con ella. Ella no luchó por nuestro amor. Ya aceptó casarse con mi padre. Rebeca fue muy cruel conmigo. Eduardo, ¿no puedes olvidarla? Porque no puede ser posible que estés pensando en esa mujer mientras que tu hijo está a punto de nacer, por Dios. Ni mi propio hijo que está a punto de vender el mundo me hará olvidar a Rebeca. Hola. Hola, hermanita. ¿Estabas en el puesto de flores con mamá? No. Tuve que salir con Sergio. ¿Sabes? De manera muy disimulada me estuvo presionando para que nos casemos. Ese hombre ha esperado muchos meses por ti, Rebequita. Lo sé. Lo sé, pero... Ay, ni un ca... ya no voy a poder alargar más esta situación. Voy a tener que casarme con Sergio inmediatamente. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! No puedo. Señora Carolina, la señora princesa está dando a luz. ¿Se le presentó el parto hoy? Sí. Fue llevada al hospital en una ambulancia. Pero su tía Regina llamó hace un momento y dijo que era posible que el bebé nazca muerto. o tal vez la señora princesa muera al dar a luz. Eduardo. ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Ya nació mi hijo? Sí, ya nació. ¿Y cómo están princesa y el bebé? ¿Están vivos? ¿Cómo están? El bebé está bien, afortunadamente. ¿Y princesa? ¿Cómo está? Mi hermana... Mi hermana está delicada.